¿Por qué los jueces dicen que no? Gracias Y se han ido metiendo poco a poco las tecnologías a todos los deportes de apreciación Está en la escena Cavaniers de Hungría en esta final Me pareció muy baja la puntuación de John Stoevac Pero bueno Sí, habría que ver, ¿sabes qué, Jorge? Si le tomaron uno de los elementos de balance Porque estuvo muy lento A lo mejor lo partieron a la mitad y no le tomaron esa parte Y sobre todo le pudieron haber tomado como caída la segunda El Yamahuaki, que fue el doble al frente sin soltar Ese mismo elemento que fue muy lento en el anterior Pudieron no haberlo tomado Y entonces no le cuentas en la dificultad Y pues obviamente se le van ahí cuatro o cinco décimas Más la caída, más esto Pues entonces se fue completamente al suelo Una salida atípica también doble al frente No es muy sencillo ver en anillos una salida de este tipo De este atleta de Hungría Cavaniers Ahí está la cámara que hablaba José Solano Apuntando hacia lo alto precisamente en estos anillos Y vemos como en muchos de los ejercicios que acabamos de mostrar La preparación de sus manos De estos atletas Hay que recordar que usas magnesia para poderte agarrar más Hay quien piensa que es para que no te suden las manos Sí tiene una parte de ese sentido Pero realmente es la magnesia que se hace para la gimnasia Porque hay magnesia que se produce prácticamente para gimnasia Es una magnesia que te ayuda a adherirte más al aparato Además los guantes que mucha gente Ahí vemos los guantes Ese vercor rojo con un pedazo de cuero o de piel Que te ayuda a agarrar No es necesariamente para que no te salgan ampollas o callos Realmente es para que no te safes Te ayuda a agarrarte mejor al aparato Y los apoyos y los callos seguirán saliendo de manera normal Esperando ahí su nota Y está 13.325 Este hombre Que está colocándose En el tercer sitio momentáneamente A la espera del resto de los competidores